Muy buenas, desde New Balance os presentamos la nueva MT790. Este modelo es un modelo que se incorpora en nuestra colección dentro de un producto, lo que sería más un producto de gama media. La característica de este modelo es que tiene prestaciones muy muy técnicas, como podría ser cualquier modelo de gama alta, pero con un posicionamiento de precio más contenido. Es una zapatilla ideal para cualquier amante de las pruebas o actividades de trail running o outdoor. Una suela de una sola pieza, con muy buena durabilidad, muy buena tracción, apta para cualquier tipo de terreno. Luego tenemos una media suela con RepLite, el RepLite nos aporta ligereza, amortiguación y flexibilidad. Y luego tenemos un upper muy reforzado con todas las características técnicas que le podemos pedir a una zapatilla. El to protect, la protección en la zona delantera de los dedos. Toda la construcción es con Phantom Fit, lo que significa que no tiene ninguna costura. Y luego se destaca de esta zapatilla el acabado que tiene todo el upper con un tejido que es water resistant, es resistente al agua. Es una zapatilla muy polivalente, con una gran relación calidad-precio y que va a salir al mercado este otoño. Gracias. 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 Gracias.